bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos la categoría 212 del míster olimpia en análisis y encima en hd venga vamos a por ello bueno vamos allá con la grabación aquí de esta comparativa del top 3 de la categoría 212 con ángel calderón sean claridad y keon pierson vamos a ver el aspecto que tiene aquí ángel calderón bastante bueno me parece que ha aumentado incluso un poquito de tamaño respecto al año anterior me gusta las piernas como las trae cortadas se le ha visto mejor que en la mañana y sobre todo aquí por la calidad y el aspecto de la piel muy bueno con estreciones pectorales el abdomen el abdomen es un punto una asignatura pendiente muy plano hay que decirlo el pecho y todo lo demás muy bueno pero este es el punto uno de los puntos más negativos de ángel calderón por lo otro pasamos a ver aquí a estos dos fieras que tenemos que un pierson y sean claridad sean claridad haciendo el doble bíceps bueno a ver a quien se la damos aquí yo lo veo claro yo aquí no tengo ninguna duda primero se la doy a que la estética que tiene es inmejorable es brutal ángel calderón sabemos que bueno el bíceps no tiene la forma está picuda no tienen tan buen brazo como nosotros dos el abdomen no está tan marcado como el de claridad o el de o el de que on y las piernas la profundidad que tiene que es bastante buena dicen que no ha venido en condición no tiene la condición de calderón porque tiene menos condición pero cuidado que viene con profundidad que viene con cortes y ya lo dije el año pasado que para mí este iba a ser el ganador pero el año pasado no se presentó en condición este año sí y en efecto ha sido ganador entonces a quien le doy yo esta pose pues sin lugar a dudas aquí a nuestro colega que el segundo a claridad a claridad le daría el segundo a pesar de que no me gusta y que estoy viendo ya algo que tampoco me gusta mucho fijaros en esto un abdomen muy muy dilatado no me mola nada a ver este este tipo de abdomen por aquí no me gusta y aparte veo como esta pierna la pierna derecha está más pequeña que la izquierda está de aquí y también tengo que comentar que el bíceps este se lo ve un poquito raro y como no el aspecto de goma que tiene aquí y en los dorsales no viene al 100% de condición por lo que veo también veo algunos aunque esto sea el ombligo pero como como pequeños pliegues y una diferencia muy grande fijaros que bombeado tiene este antebrazo pero tiene muy bombeado y este no tanto no puede ser por la perspectiva sí pero queda feo quedan menos estén y en cambio la piel y aspectos de ángel para mí es bastante bastante mejor lo que pasa que como pose es más completa la de la de sean claridad entonces joder a mí personalmente primero que un segundo claridad terceros ángel calderón y pasamos a lo que es la siguiente pose es joe qué cabrón qué cabrón fijaros hostias que es la hostia que aunque estética tan bonita tiene este vídeo brutal brutal y una expansión dorsal que claridad que se marca para aquí estamos bueno pues yo lo tengo claro también porque porque esta es una de las de ángel calderón pero la estética impera junto al balance general ante la masividad y aquí también se la vuelvo a dar a que on el segundo se lo doy ángel porque le veo mejor que a claridad y como os digo fijaros en el basto externo de esta pierna de sean claridad no va bien y en los hombros estas inserciones por aquí y esto también no no le veo a claridad en su mejor momento y con el abdomen súper dilatado muy dilatado entonces no no le estoy viendo yo al cien por cien aquí a sean claridad no no le veo yo guay estábamos diciendo que aquí tenía dos aquí uno y aquí otro vale es que le he dado al botón ya sabéis que soy el nota y tengo que hacer algunas garrafadas si no no sería yo caja torácica a quien se la damos señores venga esta es una de las de ángel bien aunque aunque te me aceleras bueno dos cosas lo primero bueno no este no me gusta no me gusta el dibujo de este fijaros bien esto y esto y aquí ángel esto la amplitud que se muestra nuestro colega que on es bastante superior en la pose o sea como pose es superior como caja torácica tiene más ángel y aquí como aspecto de hombre de goma desde luego claridad muy redondo muy redondo por todos lados pero pocos cortes poca profundidad pocas estiraciones está muy bien sí pero yo le veo superior ángel calderón y si llega a tener un post en un poquito mejor se lleva a esta pose ya lo digo entonces debería poner un empate aquí como tengo este aspecto de claridad que es muy buena pose de él pero no ha considerado de las mejores yo lo que haría sería lo siguiente le pongo otro ahí no 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 a este no se la pongo aquí ángel y otra mira con una cara que bueno aquí creo creo que es de lo más justo porque yo veo este aspecto incluso la pierna de perfil está menos cortada que las otras dos y el tamaño aquí de calderón es bastante bueno así que yo si se la daba aquí tanto a que a que a que don como a calderón pasamos a la siguiente pose señores espaldas en espaldas vamos a ver sorpresa va a haber sorpresa en espaldas señores que tenemos de espaldas venga 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 bien paramos aquí mirad hay algo que le está pasando aquí ya en esta escápula aquí tiene un problema ángel calderón justo ahí de espaldas ésta se la puede llevar claridad se lo podría llevar claridad se lo podría pero señalamos unas cuantas cosas lo primero los pliegues de esta espalda baja lo segundo el glúteo no está al cien por cien tercero luego la cintura más ancha de lo normal más ancha que la de guión pero la cantidad de músculo muy bestia muy bestia entonces difícil que león no es que tenga la mejor pose de espaldas del mundo porque también tiene un trapecio que no es muy abultado que es bastante plano si tiene profundidad pero no tanta vale en cambio es más amplio que el de ángel y que el de claridad yo por eso la pose aquí se la tengo que dar a aquí y segundo claridad desde de lo que aunque a pesar de estas cosas que a mí personalmente no me gusta pero yo es tal y como lo estoy viendo seguro que me confundió con los palitos y dirán está confundido vale pues venga ya me confundiré y me joderé y seré un primero expansión dorsal que os he dicho que os he dicho fijaros bien aquí tiene el problema ahí está ahí tenemos el gran problema de ángel calderón y fue joder me da rabia porque podría haber quedado por delante de de claridad pero otra vez de nuevo impera lo que es la estructura y aquí pues la pose que es más completa aunque esté muy chepado porque está muy chepado no me gusta nada el aspecto del glúteo no me gusta y también no 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 abre los dorsales bien no sé qué mierda de pose está haciendo aquí sean claridad pero no no me ha gustado nada el caso que ángel calderón por este fallo y porque también tiene la espalda más plana y el punto fuerte que era su amplitud no lo ha aprovechado el glúteo el mejor de los tres vamos más rajado y de isquios ha ganado muchísimo pero que el balance general es superior así que no hay no hay por dónde pillar los señores sabes esto es es así y creo que no va a hacer nada y qué pena que no expanda y ángel calderón qué pena señores qué pena un más muscular que bueno este está haciendo dominales y piernas se me ha pasado a mí con el vídeo perdonarme pero es que tampoco era mira un detalle que he visto que no aprieta del todo bien que en este brazo le sale un poquito el barquial anterior pero no aprieta y luego también el encapsulamiento que tenía o la mierda está volquiste o lo que fuera estaba por aquí y no es una pose que a mí personalmente me guste pero no de hecho de que on está muy bien esta pose pero aquí se la lleva de calle ángel calderón indiscutible indiscutible así os lo digo está muy bien la estética de las piernas pero la bestia y eso que ángel calderón no me gusta del todo esta pose lo vi en el streaming dije ostia qué guay tío porque en el streaming se veía de madre pero no no estaba al 100% entonces yo le veo a ángel calderón en esta pose ganador pero vamos de sobra creo que le he puesto el palito no decirme si le he puesto el palito ya me estoy es una guía tío dejando en paz a ver pasamos a ver qué es lo que hace porque estoy viendo aquí a claridad que me está haciendo una cosa muy rara fijaros hoy 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 mira 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 no 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 y ángel el abdomen también muy mal aquí ángel se le ve mucho mucho play a pesar que tienen la piel hay súper tersa pero pero no 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 y aquí claridad tiene un muy buen más muscular pero como os digo faltan extracciones falta esa piel el abdomen muy mal está más estrecho voz no 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 me convence no me convence así que posea pose yo os digo que podía haber sorprendido ángel la pierna y todo aquí más rajada que son claridad un poquito más pequeña quizá también por el frame porque aquí está un poco más pequeño pero el aspecto general para mí es de calderón sin ninguna duda y en tríceps aquí que on quien dice que tiene mal punto señores pues aquí tenéis el triste estriado para los que no viene en condición que un pierson y unos oblicuos intercostales bastante marcados también para quien dice que no venía en condición de acuerdo pues ahí lo tenéis y y aquí tenemos a sound goma claridad que la forma es muy bonita porque la forma es muy bonita pero yo yo esto lo veo no veo muy no veo nada estético no veo nada estético yo si por mí fuera si por mí fuera os digo pondría claridad tercero porque no soporto ver esas cosas no soporto también la dilatación abdominal imperdonable y en un mistero limpia que no se le note también la separación en los hombros pues para mí es imperdonable entonces yo incluso hubiera puesto segundo ángel calderón vale y eso que kerryz bayo kerryz bayo buf hizo un papelote que te cagas y se presentó bastante bien pues bueno este es mi análisis de la categoría 212 en alta calidad venga espero que os haya molado y ya sabéis bien colega y si te ha gustado el vídeo si te ha molado dale un me gusta compártelo suscríbete esa campanita y todas esas cosas tío que ya sabéis que esto me ayuda a mí un huevo a seguir haciendo vídeos venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo